Ruego que busquen en su Biblia Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículos 13 al 21. Voy a orar, lo leemos y continuamos. Acompáñame en oración, por favor. Oh mi buen Dios, agradezco por este tiempo que nos has dado nuevamente de escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra trae vida, tu palabra nos dirige y nos enseña a ser tu voluntad. Además que tú te revelaste, tú muestras tu carácter a través de tu palabra. Por eso que estamos acá, para aprender de ti, para ser edificados y para que nosotros aprendamos a adorarte cada día mejor, en espíritu y en verdad. Me dice este tiempo, te lo ruego, tú sabes que mi alcance es limitado, tú sabes que soy un hombre futil. Por eso te ruego que tu Espíritu Santo me ayude, me dirija y que a pesar de mis limitaciones, mis desventajas, pueda edificar a tu iglesia. También Señor, por mucho que yo predique, según mis fuerzas, nadie podrá venir a salvación si tú no lo traes. Por eso te ruego que des vida a través de tu palabra, que traigas arrepentimiento y fe. Te ruego que tú añadas a tu iglesia, a aquellos que han de ser salvos por medio de la predicación de tu palabra. Y que en este momento tus escogidos puedan venir a tus pies y puedan también honrarte, Señor. Ten piedad de mí, ten piedad de mis hermanos, danos atención, permítenos ser reverentes. También te ruego, Señor, que cuides de los niños que no pueden estar bajo concentración tanto tiempo. Dale también sabiduría a sus padres para mantenerlos en silencio. Aleja las distracciones y ayúdanos. Te lo ruego en Cristo, Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como les dije, hoy terminamos nuestra serie acerca de la santificación. Y he escogido este pasaje para concluir y agradezco de antemano por todo el servicio y la dedicación de nuestro hermano Alberto Ochoa durante estos meses, enseñándonos acerca de este tema de la santificación. Pero quisiera cerrar con este pasaje. Yo he titulado este sermón, La salvación santifica. La salvación santifica. Entonces es importante que nos pongamos un poco en contexto. Y debo decir que cuando Pedro escribió esta carta, le escribió hermanos que estaban experimentando muchas pruebas. Sin embargo, la mayor prueba para estos hermanos no había llegado. Nerón, aquel emperador atroz, gobernaba aún, pero no había llegado o había comenzado esa famosa y cruel persecución a nivel del imperio de Roma. Entonces, Pedro prepara a los hermanos expatriados para esa dificultad. Pedro quiere animarles en la fe a seguir una vida santa. Quiere animarles a seguir en la fe de una manera santa en medio y a pesar de las tribulaciones. Puesto que las pruebas son también un instrumento de Dios para el fortalecimiento de nuestra fe y nuestra santificación. Podemos ver de los versículos del 1 al 12, como Pedro les recuerda la esperanza que tienen en el cielo. Y además, les recuerda en el tiempo privilegiado que les tocó vivir. Les recuerda que tanto los profetas como los ángeles les hubiese gustado experimentar los tiempos que ahora ellos están experimentando. Y una vez que les recuerda la esperanza, una vez que pone sus ojos en el cielo, les dice cómo debían vivir a la luz de esa esperanza. Por supuesto, hay pruebas y vendrán pruebas mayores y peores. Sin embargo, aún nosotros tenemos un llamado, una expectativa de vida que alcanzar, una meta a la cual llegar. Las pruebas, escúchese bien, no son excusa para no seguir a la meta con entrega. Las pruebas no son excusa para desmayar y seguir a Cristo con esperanza. Aunque esta carta fue escrita a cristianos en su época y en su contexto y estaban siendo perseguidos, expatriados, pasando por muchas tribulaciones. Debo decir que todavía hay hostilidad para el pueblo cristiano. En el oriente aún torturan, encarcelan y matan a los cristianos. Pero en occidente, en nuestro territorio, hay una persecución también, pero psicológica, social, educativa, política, etc. ¿Por qué nos persiguen? Porque nosotros decimos lo que creemos acerca de los orígenes del universo, acerca de la tierra, acerca de los orígenes del hombre. Porque decimos la verdad acerca del noviazgo, porque decimos la verdad acerca del matrimonio, porque decimos la verdad acerca del aborto, la eutanasia. Nos persiguen porque decimos la verdad acerca de esas nuevas ideologías que hay ahora. Aún persiguen a los que estamos en occidente. Definitivamente, mis amados hermanos, ser cristiano no nos ha hecho más populares ni menos perseguidos, sino que nos ha hecho más odiados. Así que nosotros debemos estar atentos y advertidos, porque si sufrimos ya tribulaciones y si sufrimos persecuciones, debemos estar claros, que vendrán dificultades peores. La cosa empeora, no mejora. Ahora, podemos ver, a la luz de este contexto, qué dice Dios a través de Pedro. Sin embargo, antes de entrar en el tema, quiero compartirle una reflexión que hice acerca de este epístolo del apóstol Pedro. Bueno, yo estaba pensando, y indudablemente nosotros solemos confundir el amor, la compasión, o quizá la empatía que debemos tener con nuestros hermanos cuando son encontrados en alguna falta o en algún pecado. Es más, confundimos el amor, la compasión y la empatía con nosotros mismos cuando nosotros sabemos que pecamos. Nuestra naturaleza parece empujarnos a excusar y justificar y solapar nuestros pecados ante una situación difícil o ante una prueba. Parece que las pruebas le dan una connotación más pequeña a los pecados. Se pueden cometer en las pruebas. Aunque yo no estoy diciendo que nosotros debemos ser unos jueces para condenar de una manera insensible, orgullosa y déspota a nuestros hermanos cuando ellos son hallados en alguna falta. Si estoy diciendo que confundimos la compasión al justificar nuestros pecados por estar pasando por algunas pruebas. Por ejemplo, aquella persona que recurrió a la pornografía porque se estaba quemando. O peor aún, aquel hermano o aquella hermana que recurrió a la inmoralidad sexual con un creyente o no porque se le estaba pasando el tren. Eso es triste, esa situación. También debemos mencionar a aquellos que fueron a robar porque tenían hambre o que decidieron mentir porque si no lo dejan en la calle sin algún beneficio. O aquellos que tuvieron una reacción indebida con su jefe porque es un déspota. O la esposa que no honra a su esposo en sujeción porque él nunca tiene la razón o porque es un ignorante o porque lo considera poco sabio o porque su esposo no da ejemplo. O en el caso del esposo, se excusa en que la mujer no se sujeta para tratarla como cualquier cosa menos como un vaso frágil. Y una de las cosas que aprendemos aquí de Pedro es que él no comete ese error. Él no justifica el pecado porque está pasando por pruebas y tribulaciones. Al contrario, él sabe la situación difícil por la que están pasando estos hermanos. Sin embargo, hace un llamado a la santidad en virtud de la salvación que se le ha sido dada. No ha dejado de ser sensible, Pedro, ni compasivo, sino que los amonesta a seguir una vida de pureza en medio de las pruebas. Pedro fue compasivo. Él le recordó la hermosa y gloriosa esperanza a la que han sido llamados, pero también los llama la santidad. Sí, tenemos una hermosa esperanza en los cielos. Cristo nos salvó, pero debemos ser santos. Debemos ser santos. Y eso es lo que hace Pedro. Pedro no justifica nuestras malas acciones, ni siquiera cuando estamos pasando por las dificultades. Él nos llama a ser santos. Yo quiero mencionar aquí brevemente que en este pasaje hay tres acciones principales, o tres verbos que están en imperativo. Si leemos todo el pasaje nos damos cuenta que hay más de un verbo, que parece en español que está en imperativo. Pero en el original solamente hay tres verbos que están en imperativo o están en una manera de orden o mandamiento. Y eso es cuando dice, pongan su esperanza, es uno. El segundo es, sean santos. Y el tercero es, conduzcanse con temor, cuando dice eso. Esos son los que están en imperativo y son las acciones principales de este pasaje. Sin embargo, como ya lo asomé, yo voy a hacer énfasis en una de ellas, que es la acción de ser santos. Haremos un especial énfasis en ese imperativo. Y veremos este pasaje con tres encabezados sencillos. Primero, la implicación de la santidad. En segundo lugar, el alcance de la santidad. Y en tercer lugar, estímulos para vivir en santidad. Como vamos a hablar de santidad, yo quisiese definir santidad a la luz de este pasaje y a la luz de todas las escrituras. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santo? El significado literal de santo es consagrado o devoto. Repito, es consagrado o devoto. Cuando una persona es consagrada a Dios, cuando es devota a Dios, cuando todo lo que se llama Dios lo consume desde su interior y lo separa del mundo, eso es una persona santa. El concepto de santidad en el activo pacto se relacionaba con aquellas cosas que habían sido consagradas, dedicadas al servicio de Dios y por lo tanto eran separadas del resto. En este sentido, mis amados hermanos, cuando Dios declara que Él mismo, escuche bien, que Él mismo es santo, quiere decir que está consagrado a su propio servicio. Cuando Dios dice que Él es santo, quiere decir que no hay nadie como Él y Él mismo está consagrado a su propio servicio. Eso es lo que dice Dios cuando dice que es santo. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, quiere decir que no existe en todo el universo una persona más apasionada, más consagrada a Él que Él mismo. De hecho, si Dios adorase a otra persona que no fuese Él mismo, fuese un idólatra. Consagración o devoción que tiene como efecto la separación de todo lo demás. Como por ejemplo, Israel era santo. Bueno, eso quiere decir que Israel era distinto y separado porque era devoto, un pueblo devoto y consagrado exclusivamente a quién? A Dios. Teniendo claro este término de la santidad, vamos a pasar a nuestro primer encabezado. Implicación de la santidad. Según este pasaje, podemos ver que la santidad implica no ser obediente a los deseos que nos gobernaban cuando no conocíamos a Dios. Dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ignorancia. Entonces, si yo soy santo, la primera forma de mostrar de que soy santo, eso se va a manifestar en que a mí no me van a gobernar mis deseos egoístas. Los deseos pecaminosos que tengo no me van a dominar. Los deseos que yo tenía antes de ser cristiano no me van a gobernar. Y la santidad implica eso. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenían antes, cuando no conocían a Dios en vuestra ignorancia. Y aquí debemos pensar y reflexionar. Recordar cuáles eran esos deseos que nos gobernaban antes. Pregúntese, ¿qué deseos me gobiernan? ¿Estoy dándole yo cabida a esos deseos y vivo conforme a esos deseos? ¿Son los deseos de Dios o mis deseos lo que están dirigiendo mi vida? Una pregunta importante. ¿Qué deseos te están gobernando ahorita? Mis amados hermanos, la santidad implica que tu devoción a Dios es tal que tus deseos, tus causas, tus motivos, tus metas, son los de Dios. Eso es lo que nos comunica Pedro. Recuerda que si tú haces lo contrario, si tú vas conforme a tus propios deseos, eres un idolatral. Eres santo más bien cuando tu vida está presidida por los deseos de Dios y eres dedicado y separado para ello. La vida cristiana debe ser santa. Y no se trata de lo que a ti te guste o de lo que prefieres o de lo que quieres, de lo que tú deseas. Se trata de lo que a Dios le gusta, lo que Dios prefiere, lo que Él desea. ¿Cuál es su causa? Se trata de Él y no de ti. No se trata solamente de que tú te veas santo delante de algunas personas. Ay, se ve piadoso. Que crees una imagen de piedad delante de otras personas. Yo le llamo disfraz. Ah, Él es santo. La persona aparece y dice que Él es santo. O simplemente la persona dice, ay, yo no hago nada malo comparado con aquel. Ay, yo no hago nada malo comparado con el otro. Hermanos, ser cristiano no es simplemente un estatus moral en la sociedad. No vas a vivir de una manera santa delante de todo el mundo nada más o preferir el cristianismo porque te da una condición moral más elevada que los otros. No, ese no es el motivo. Tú debes desechar tus deseos y poner los deseos de Dios para conducir tu vida como un hijo obediente a Dios. Yo pregunto, ¿qué es lo que debe llevarnos a extenernos de esos malos deseos y nos debe llevar a la consagración a Dios y a la devoción a Dios y poner la palabra de Dios primero? Bueno, que nosotros somos hijos amados de Dios. El pasaje dice, como hijos amados, no te conformes a los deseos que tenías en tu ignorancia. Somos hijos de Dios. Él es nuestro amado Padre. Queremos agradarle a Él. No queremos agradarnos a nosotros mismos. No queremos agradarnos a nosotros mismos. Y fíjense esto. La purificación, por si alguno está confundido. La santidad en el creyente no termina con la purificación de nuestro pecado. Es decir, Dios me salva y ya. ¿No? La santidad en el creyente no termina tampoco cuando Jesús limpia nuestro pecado en la conversión. Al contrario, la santidad comienza en la conversión y se manifiesta en una vida activa de oposición al pecado en obediencia a Dios. Hermanos, les ruego, no permitan que sus deseos los gobiernen. Ya ustedes no están en ignorancia. Dios se ha manifestado en su vida. Están en luz. Ahora debe gobernar Dios en su vida, no otra cosa. En eso consiste la santidad. En eso consiste. ¿Qué implica la santidad? Dejar nuestros deseos a la luz de este pasaje. Dejar nuestros deseos pasados cuando estamos en nuestra ignorancia. Y hacer y abrazar los deseos de Dios. Y honrarle a Él. Ser devotos y dedicados a Dios. Separados para Él. Pero tenemos aquí nuestro segundo encabezado. Y es el alcance de la santidad. La Biblia dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Versículo 15. La parte B. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. El diccionario Vain dice que es más fiel decir, ser santo en todas nuestras conversaciones. Todas nuestras conversaciones. No hay ningún momento donde se nos dé licencia para satisfacer nuestros deseos. No hay circunstancia que justifique que nos gobierne nuestros deseos pasados y nuestros deseos pecaminosos. Si usted está consagrado a Dios. Si usted, mi hermano, es santo. Eso tendrá que mostrarse en toda su manera de vivir. En todas sus conversaciones. No es nada más cuando vienes a la iglesia. Aquí no se está hablando de que usted sea santo solamente cuando viene los domingos. O solo por ir a los grupos familiares. O solo por venir a los cultos de oración. O por ser miembro de esta iglesia. No. La santidad tiene un alcance completo que permea todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Todos y cada uno de esos aspectos de nuestra vida. Se trata de tus relaciones. De tus pensamientos. Se trata de tus deseos. Se trata de que en los contextos donde te desenvuelves seas santo. Se trata de tu persona y la intimidad cuando nadie te ve. También se trata de tu persona en lo público. Cuando todos te ven. Hermano, la santidad no se trata de la imagen que otros tienen de ti meramente. Se trata de lo que Dios piensa de ti. De eso se trata la santidad. No se trata de lo que aparentas. No se trata de que las personas te digan que tú eres santo. Se trata de lo que Dios piensa de ti. Y cómo tú te manifiestas delante de las otras personas. Por eso nosotros podemos decir que el alcance de la santidad es total. No se restringe a un momento o a un tiempo o a una edad. Debe abarcar todos los aspectos de nuestra vida. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Es un alcance completo. Es como cuando tú eres sumergido en el mar. Donde la plenitud de tu cuerpo es abrazado y absorbido por el agua. Ser santo abarca toda tu manera de vivir. Y todas tus conversaciones es ser sumergido en una vida de devoción, de dedicación a Dios. En cada aspecto y en cada faceta de tu vida. No en lugares limitados. Ni en tiempos ni en pasos limitados. Por eso es que de una manera práctica Pedro puede decir que ser santo es cuando tú obedeces a tus autoridades. Cuando la esposa se sujeta y honra al esposo. Cuando el esposo trata como un vaso frágil a su esposa. Y todas esas aplicaciones que da Pedro en el resto de su carta. De manera que la santificación tiene un alcance total. No se limita a un espacio. Toda tu vida en la intimidad. En lo secreto. ¿Qué estás pensando? Recuerda que Dios es omnipresente. Él también está en tu mente. De manera que no se trata solamente de lo que haces. Sino también de lo que deseas y piensas. Pero en tercer lugar. Quiero hablar un poco acerca de los estímulos para vivir de una manera santa. O los estímulos para vivir en santidad. En este caso. Hay tres estímulos. Y el primero de esos estímulos para vivir de una manera santa. Y eso es lo que hace Pedro. Pedro nos enseña que la santidad desecha esos deseos pasados. Que los deseos de Dios conformen tu vida. Dice que es un alcance amplio. Pero también en este pasaje nos da estímulos. Nos motiva. Él aviva el fuego de la santidad de nosotros a través de estos tres maderos. Y el primero de ellos es la esperanza futura. Él nos dice. Enfóquense en la esperanza futura. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y que. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos. La Biblia enseña que la esperanza que tenemos en Cristo tiene un poder purificador. Tiene un poder santificador. Lo mismo nos dice Pablo en Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Fíjense como lo dice Pablo. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una idea igual nos comunica el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 3 verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él. Se purifica a sí mismo como. Como él es puro. En otras palabras. Estos tres apóstoles nos están diciendo que mientras yo tengo mis ojos puestos allá en esa esperanza. Mejor vivo aquí. Eso es lo que nos están diciendo. Hermanos, este mundo nos está distrayendo de tal manera que nos distrae de poner nuestra mirada en la esperanza y en la gracia que se nos será manifiesta en Jesucristo. Nos distrae con sus muchos tentaciones, deseos, concupiscencias. Mientras más tengo mis ojos allá, mejor vivo aquí. Parece que esto de la esperanza se ha entendido meramente intelectual. Pero bueno, si tú piensas de repente que Cristo va a venir y Él va a venir, ¿ok? Y ya. Y esa es tu esperanza. Esto no es solamente una argumentación intelectual, hermano. Esto tiene vida. Esto es práctico. Tan práctico que podemos ver el ejemplo de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10, dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham salió a una tierra que no conocía ni sabía dónde iba? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su esperanza lo llevó a ser obediente. Su fe fue fortalecida por la esperanza que le dio Dios, por la promesa que le dio Dios. Y él dijo, si Dios lo prometió, yo voy a donde sea y hago lo que sea. Mis amados hermanos, no nos vayamos muy lejos. Las guerras y los pleitos vienen porque los deseos de nuestro corazón no están enfocados en esa herencia eterna. Pensamos demasiado en nuestra herencia y en nuestra posesión. Aquí y cuando alguien nos toca nuestra herencia y nuestra posesión aquí, reaccionamos. Y todo eso de la herencia celestial y todo eso de la esperanza y de la gracia venidera se viene abajo. Lo echamos a la basura cuando alguien toca nuestra esperanza terrenal, nuestros bienes terrenales. Cuando eso pasa nos empezamos a comer y a morder porque quitamos nuestra esperanza y nuestra mirada de arriba y la ponemos aquí y a la hora. Nos desenfocamos literalmente de la herencia que Dios tiene para darnos y anhelamos más la herencia de acá. Queremos nuestra satisfacción y nuestra herencia aquí, en el ahora. Y nos desgastamos y nos entregamos y hacemos y peleamos por alcanzar nuestras metas y nuestra satisfacción aquí y ahora. Y nos desenfocamos. Y nos desenfocamos. Pero una buena pregunta sería, ok hermano, ok pastor, ¿cómo podemos poner toda esa esperanza o toda nuestra esperanza en los cielos y quitar nuestra mirada de la hora? ¿Cómo podemos hacerlo? También nos lo dice el pasaje. Los otros dos verbos que están en imperativo nos dan esa información. Que no están en imperativo. Primero de Pedro 1 a 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio. Pedro nos dice la manera de poner nuestra vista en la herencia eterna y la manera que nos da es doble. En primer lugar nos dice, ceñan los lomos de qué? De su entendimiento. Y es sencillo, vamos a explicar esta imagen. La imagen que muestra el apóstol aquí señala a la vestimenta en los tiempos bíblicos. ¿Qué usaban los hombres? Un traje largo, como una batola larga. Una vestimenta que era cómoda para algunas cosas, pero para otras cosas no servía. Como por ejemplo, cuando se peleaba o se quería correr. Entonces, cuando alguien salía de viaje, un viaje largo, tenía que amarrarse una correa o un cinturón. Literalmente se amarraba un cinturón a esta altura, a esta correa, porque si pasaba alguna novedad donde tuviese que correr, corría. Había peligros en el camino. Si lo venían a robar, o corría, o peleaba, pero siempre era mejor ceñido y apretado, sin que, me imagino el traje y ese tanto julepe, como decimos por aquí. Pero, Pedro nos dice, ceñan los lomos de su entendimiento, y esa es la imagen que usan. Fíjense, las personas debían prepararse para afrontar esos peligros. De manera que esa imagen que Pedro usa cuando dice, ceñan los lomos de vuestro entendimiento, tiene que ver con que nosotros nos apretemos nuestro entendimiento y los ceñamos preparados para cuando tengamos que hacer cualquier cosa. No son los lomos de los muslos que se va a ceñir, no son los lomos, o no se va a ceñir las ropas, las vestiduras, sino que dicen que se ceñan vuestras mentes, los lomos de nuestra mente. Tan sencillo como que creer es también pensar. Y esta generación, mis amados hermanos, lamentablemente está siendo adoctrinada para que no piense. Ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en la sociedad, estamos siendo realmente adoctrinados para que sea gobernada nuestras conciencias y nuestros pensamientos por nuestros propios deseos, y no por la razón. Eso es fatal para el creyente, muy fatal. El creyente no lo gobierna los deseos, sino sus convicciones, su razón. Hermanos, de manera que si tú quieres enfocarte en tu herencia, comienza pensando. Comienza preparándote intelectualmente, apretando todas las verdades y promesas que ya Cristo ha alcanzado para ti y que ya por sus méritos te ha dado. Que tu entendimiento no esté permeado por anhelos y esperanzas terrenales, por las riquezas temporales que ofrece este sistema y que ahora están ahogando tu corazón. No, despierta y ciñe tu entendimiento de las hermosas y afables promesas del Señor. Él nos dio promesas a través de Cristo, de manera que aprieta tu entendimiento con esas promesas y las verdades de Dios. Hermano, tu entendimiento debe estar enfocado en esa hermosa salvación que Cristo ya nos dio y que habrá de consumarse cuando Él se manifieste. Esa salvación tan grande y hermosa que aún los ángeles quisieran degustar. De esa esperanza viva que nos pide Pedro, es que nos pide Pedro que nosotros estemos llenos. De manera que, ¿cómo puedo yo entonces enfocarme en la herencia? En primer lugar nos dice, ciñe tu entendimiento con las promesas y la verdad de Dios. Además, debo decir, a la luz también de las clases, hablando de entendimiento, Pedro en su otra epístola nos da, o en esta epístola, perdón, nos da también un dato interesante. Él dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no santificada Dios, el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿pero cómo vamos a estar nosotros preparados si no conocemos la esperanza? Si nosotros no estudiamos y meditamos en esa esperanza. ¿Usted quiere enfocarse completamente en la esperanza que Dios nos dio? Comience estudiando su esperanza. Continúe meditando y reflexionando y recordando y pensando y rumiando. Refrescando esa esperanza cada vez. Refresca, refresca esa esperanza cada vez. ¿De qué? ¿Esperanza de qué? De que Cristo vendrá por ti. Que Él te va a dar una herencia eterna. Que tienes tesoros celestiales. Que te darán un cuerpo incorruptible. Que no será afectado por el dolor, por la enfermedad, por el pecado, por el sufrimiento. Ya no habrá dolor. Y lo mejor, verás al Señor cara a cara y le adorarás por la eternidad. En esa esperanza es que debemos estar enfocados. Pero debemos reflexionar y estudiarla y recordarla y meditarla siempre y constantemente. Rumiarla. Traerla a colación a veces que sea necesaria. Debemos seguir nuestro entendimiento. Llenar nuestra mente con esa bendita esperanza. Porque si nuestra esperanza no está puesta en los cielos. No es aquella herencia incorruptible. ¿Sabe qué? Habrá problemas en tu santidad. No serás santo. Estarás pecando. Habrá problemas en tu santidad. Eso es lo que Pedro nos dice acá. Un hombre dijo alguna vez a su pastor. Este hombre le habló de su deseo de ir en obediencia a predicar en los caníbales. Y su pastor le dijo. ¿Estás loco? ¿Te van a comer los caníbales? Y él le dijo con mucho respeto a su pastor. Pastor, con todo respeto. Usted tiene 85 años. Dentro de unos años a usted se lo van a comer los gusanos. Y a mí los caníbales. Pero ambos vamos a resustar con cuerpos incorruptibles. Sus deseos estaban puestos en Dios y en su corona. No importa qué pasara en esta tierra presente con tarde obedecer a Dios. Él tenía la mente puesta en la eternidad. No importa si se lo comía a los caníbales. Dios es digno de que a Él se lo coma a los caníbales. Y eso fue lo que hizo. Hermanos, debemos destacar el poder de la esperanza que tenía este hombre. Nosotros debemos resistirnos a lo que nos ofrece este sistema caído. Hemos de resistir a las arduas pruebas y dificultades que enfrentamos ahorita. Pero hemos de resistir ciñendo nuestro entendimiento. Pensando que ya nuestro Señor viene. Ok, vienen pruebas mayores. Sí, pero viene mi Señor también. Pensando en eso. Quizás la cosa se ponga más fea. Pero ya nuestro Señor viene. Y a Él nadie lo detiene. Hermanos, esa verdad nos ha de mantener en santidad, en medio y a pesar de las pruebas. En santidad, en medio y a pesar de las pruebas. Pero también hay otra parte acá que nos dice. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos enfocados? Bueno, siendo sobrios. Siendo sobrios. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios. Ser sobrios. La versión, la Biblia de las Américas, dice siendo sobrios en espíritu. Y esto es interesante. De manera que para explicar claramente la sobriedad, es bueno comenzar por su antítesis. O su antítesis. Es decir, ¿cuál es la antítesis de sobriedad? Ebrio. Y así nos ayuda a entender. ¿Qué es una persona ebria? Es una persona que se intoxica con alcohol o otra sustancia. Y como resultado pierde toda la noción de la realidad y de lo que realmente debe ser Él. Y fíjense, Pedro no está hablando aquí de sobriedad física. Él dice, seas sobrios en espíritu. Entonces, la pregunta es. Si eso es ebriedad, ¿qué sería una persona ebria en espíritu? Sencillo. Una persona que está tan intoxicada con la basura de este mundo que ha perdido totalmente la noción del mundo venidero. Repito. ¿Qué es una persona ebria de espíritu? Una persona que está tan intoxicada con la basura de este mundo que ha perdido totalmente la noción del mundo venidero. Por eso es que algunos niegan la vida después de la muerte. Intoxicado por la sociedad y por el pecado. John Piper lo dice así. Si quiere obedecer el mandamiento de esperar completamente en la gracia de Dios, no dejes que tu mente ingiera cosas que insensibilicen la mente, que insensibilicen tu mente al valor de la gracia de Dios. No ingiera cosas que insensibilicen tu mente al valor de la gracia de Dios. Él dice también, el problema de la ebriedad espiritual es que distorsiona la realidad, haciendo la mente insensible a lo que es verdadero, real, valioso y eterno como nuestro Señor Jesús. Ese es el problema. Es que no solamente dejamos de estudiar la Biblia, hermano. No solamente que dejamos nuestra devoción. No solamente dejamos de reflexionar en la palabra de Dios, sino que nos empezamos a nutrir de lo que ofrece este mundo. Y nos nutrimos y nos nutrimos de otras cosas y nos intoxicamos. Nos embriagamos de maldad. Hermanos, estamos permitiendo que el dinero, los problemas del país, la escasez, la situación del mundo en general, la edad, estamos permitiendo que la edad y no tenemos novio o novia, la sensualidad de este mundo que se muestra en las películas, la inconformidad de lo que tenemos. A veces somos inconformes hasta con la casa donde vivimos o pasamos a ser inconformes de la esposa que tenemos o del esposo que tenemos. Que si es solamente arepa, que si es solamente pasta, que si no es aquí, que si es en otro lado, que esto se acabó, que esto se lo llevó quien lo trajo. Estamos permitiendo que la realidad de este mundo llene y sature nuestra mente al punto de que nos embriaga y perdemos la sobriedad espiritual. Entonces, esa ebriedad está en nuestros pensamientos y se llenan de la realidad de este mundo y las esperanzas de este mundo. Entonces, nuestras conversaciones se tornan solamente de esas cosas. perdemos la noción de la realidad eterna, donde realmente debe estar nuestra esperanza. Perdemos la noción de lo que realmente debe estar saturada nuestra mente y nuestras conversaciones y es la esperanza que tenemos en Cristo. Hermanos, debemos enfocarnos completamente en aquella esperanza. No dejemos, por favor, de relacionarnos con nuestros hermanos para orar y leer la Biblia, para hablar de las Escrituras. No dejes de estar a los pies de Cristo en oración. No dejes que lo que está en tu mente sea lo tóxico del mundo, sino que lo que está en tu mente son los medios de gracia, tus hermanos, la oración, la meditación en las Escrituras. Hemos aprendido durante semanas acerca de esto. Hermano, no dejes de congregarte. No dejes de venir a la iglesia. La Biblia dice, no dejando de congregarse porque el día se acerca. Si tú dejas de congregarte a fin de mente, estás nutriéndote de otra cosa. Es natural que si no consumes algo, vas a terminar consumiendo otra cosa. Es natural. Si no piensas lo bueno, vas a terminar pensando lo malo. Tan sencillo como eso. Necesitas tú preparar tu mente para las turbulencias y las tribulaciones que se acercan. Y tú necesitas dejar todas esas sustancias tóxicas de este mundo que te pueden distraer de la esperanza a la que ha sido llamado. De aquella esperanza que tenemos en Cristo. Hasta ahora, mis amados hermanos, nos hemos visto hablando de los estímulos para vivir de una manera santa, vimos la esperanza futura. Enfocarnos en esa esperanza futura. En segundo lugar, veremos que el segundo estímulo es el estatus presente que tenemos. Primero de Pedro, 1, 16 y 17 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y el 17 dice, y si invocáis por padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, una de las cosas también que debemos enfocarnos en nuestro estatus presente, es que nosotros somos hijos de Dios. y así como nuestro padre es santo, nosotros estamos llamados a ser, Pedro está citando Levítico capítulo 11, ser santo porque yo soy santo, todo lo que tiene que ver con Dios debe ser santo, porque el salmista también dice, a Dios le conviene la santidad. Por eso que también dice el autor de Hebreos, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Nuestro padre es santo, y fíjense, que estoy usando, fíjense el tipo de relación que estoy usando, nuestro padre, somos sus hijos, y si somos sus hijos debemos ser santos. Les recuerdo brevemente, ¿qué significa que Dios sea santo? Bueno, que no existe en todo el universo una persona más apartada y más consagrada a su gloria que él mismo. Nosotros de nuestros padres terrenales obtuvimos una vana manera de vivir. Nosotros heredamos de nuestros padres una vana manera de vivir. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de quién? De vuestros padres. De nuestros padres nosotros generamos una vana manera de vivir. Pero nosotros, los creyentes, hemos sido renacidos, hemos sido regenerados, hemos vuelto a nacer, hemos nacido de lo alto. Tenemos un nuevo padre que nos ha dado una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios y nos ha dado una nueva naturaleza. Por eso, mis amados hermanos, nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina porque nuestro padre es divino. Como bien dice 2 Pedro 1, la promesa que Dios nos ha dado, esas esperanzas, por medio de esas esperanzas, nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Todos aquellos que se llaman hijos de Dios deberíamos, escuche bien, todos los que se llaman hijos de Dios deberíamos perseguir con toda nuestra fuerza lo que Dios persigue. ¿Por qué? Porque nuestro padre es Dios y hacemos lo que a él le agrada y lo que a él persigue. Si Dios persigue algo, nosotros perseguimos eso. Y es interesante que aún en la naturaleza humana se ve eso. Los hijos generalmente quieren ser lo que son los padres. Así pasó conmigo. Pero ahora tenemos un nuevo padre y debemos hacer lo que a él le agrada. Si Dios persigue algo, eso nosotros lo perseguimos. Hermanos, si Dios anhela algo con todas sus fuerzas, ¿qué deben hacer los hijos de Dios? Anhelar eso también con toda su fuerza y desgastarse por eso. Meditando en estas cosas nos daremos cuenta que aquella pregunta con respecto a la santidad y a lo que está bien y malo, aquella pregunta, ay sí, pero ¿qué tiene eso de malo? Esa pregunta no tendrá sentido cuando tengamos un buen concepto de la santidad. No se trata de que si algo tiene algo malo o no. Se trata de que te hagan la pregunta, ¿qué es lo que más llena el corazón de Dios? ¿Qué es lo que más llena el corazón de tu padre? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? ¿Qué es lo más justo delante de los ojos de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacer. No hay que tener esa de malo. No. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué más le glorifica? Esa es la pregunta. A Él es quien nosotros debemos ser devotos. No a mis deseos ni a los deseos de este mundo. Mi pasión debe estar en Cristo, en el Señor. Yo voy a perseguir lo que Él persigue. Voy a perseguir su gloria. Él es santo. Él es consagrado a su voluntad. De la misma manera yo debo ser consagrado a su voluntad. De lo contrario sería un idólatra. Repito. Nosotros deberíamos hacer lo mismo que Dios porque decimos que Él es nuestro Padre. Pero hay algo más en este punto que debería ponernos a temblar. Versículo 17 dice Y si convocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas que juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú dices que Dios es tu Padre también debes entender que Dios es tu Juez. Debes entenderlo. Si hay algo que debería movernos a la santidad y al temor en nuestra vida cristiana es pensar hermanos que un día tú y yo tendremos que darle cuenta a ese que llamamos Padre. yo como pastor y como tu hermano puedo juzgar algunas cosas de tu corazón algunas conductas y algunas motivaciones que espero me digas con sinceridad pero sabes yo no puedo juzgar más allá a mí me puedes engañar a mí me puedes envolver con muchos razonamientos y a tus hermanos también pero créeme mi hermano que ni usted ni yo podemos engañar a aquel que juzga todas las cosas desde lo más profunda de nuestro corazón y nuestras mentes y a él es que le hemos de dar cuenta debería movernos a la santidad compareceremos un día ante el tribunal de Dios por el hecho de que Dios es nuestro padre muchas veces y tristemente pasa así ay no Dios es mi padre Abba Padre algunos dicen hasta papito ah bueno como Dios es mi padre entonces pretendo metérmelo en el bolsillo y tratarlo como aquel padre permisivo que entiende las dificultades de nuestro corazón y de nuestro país ay no vamos a meternos en el bolsillo ay no me permite porque esa vez ay mira las dificultades que estoy pasando ahorita es válido esto no mi hermano Dios no es un padre permisivo él es juez él es juez de manera que la verdad es que él como juez del universo juzgará según su verdad según sus promesas según su carácter según su santidad según lo que él ha dicho no según tus dificultades y lo que tú piensas no según tus pruebas según lo que él es y según la obra de cada uno de nosotros así es que él va a juzgar él juzga la obra de cada uno imparcialmente por eso que el pasaje dice aquel que sin acepción de personas él juzga imparcialmente por ser su hijo no dejará de juzgarte no no él va a juzgarte según su santidad y según tus obras de hecho primero de pedro cuatro diecisiete búsquelo para darle un poco más de forma a esta idea dice lo siguiente cuatro diecisiete de primera de pedro dice de la siguiente manera porque es tiempo dice el apóstol de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cual será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios por donde comienza el juicio en la casa de manera que si Dios no va a juzgar dice el pasaje conducidos en temor no de espanto sino un temor reverente conducidos con un temor reverente al juicio de Dios durante el tiempo de vuestra peregrinación de nuestra vida cristiana hermanos si hay algo que debería movernos a la santidad es que Dios va a juzgar Él va a juzgar Él es nuestro Padre sí pero también es nuestro Juez hermanos así que ten cuidado con cada paso que das ten cuidado con cada paso que das en este peregrinaje debo citar a Malaquías recuerdan cuando estudiamos Malaquías Dios le decía al pueblo si yo soy padre donde está mi honra me llaman padre si yo soy padre donde está mi honra ok si yo soy señor donde está mi temor tú le llamas padre le llamas señor le llamas que es tu amo donde está su honra donde está su respeto donde está su temor donde está una vida consagrada y devota a Él porque Él es digno no solamente lo diga de palabra porque si así es cuando Cristo venga y juzgue todas las cosas será muy tarde entonces hemos visto mis amados hermanos que un estímulo para poner nuestra mirada en la eternidad en la eternidad y ser santos como Dios es santo es enfocarnos en lo eterno pensar en nuestro estatus presente que tenemos como hijos del Dios que también es juez pero también otro estímulo que nos da y nos menciona este pasaje es la redención pasada la redención pasada 1 Pedro 1 del 18 al 21 dice sabiendo que fuiste rescatada de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios hermanos otro estímulo para vivir una vida santa una vida no gobernada por tus deseos sino por la verdad de Dios otro estímulo es que tú fuiste redimido tú fuiste rescatado este término redimido viene del tráfico de esclavos literalmente viene del tráfico de esclavos en aquel tiempo en los tiempos bíblicos se usaba la redención rescatar a un esclavo o redimir es decir se pagaba para que ese esclavo quedara libre eso es lo que significa redimir pagar por alguien o por un esclavo para que quede libre la Biblia enseña que nosotros fuimos liberados de la esclavitud la esclavitud de que del pecado de Satanás nosotros fuimos liberados de la esclavitud de la esclavitud de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres terrenales sabe que hermano tristemente sabiendo esta verdad de redención tristemente algunos excusan de que bueno lo que hacen lo aprendieron de sus padres ay no puedo salir de tal cosa o de tal pecado porque eso fue lo que me heredaron hermanos dice el pasaje que no solamente fuiste redimido de la culpa del pecado sino también de esa vana manera de vivir gobernada por nuestros deseos que quizás aprendiste de tus padres no solamente Señor te revive de la culpa te dice yo te doy otra vida te compro y te saco de esa esclavitud ahora tú puedes actuar diferente estamos capacitados por Cristo para actuar diferente pero cuál fue el precio de nuestra liberación cuál fue el precio de nuestra redención oro plata y mira que son cosas valiosas esto se pone mucho más grande sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada por vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata sino con qué con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo hermano tu rescate el rescate de tu vida de aquella vana manera de vivir vacía y sin sentido fue pagada no con oro o plata no con cosas que perecen fue pagada con la misma vida de Cristo tu redención y tu capacidad para ser santo dada por Dios tiene precio de sangre de la persona más valiosa del universo que jamás ha existido y que existirá precio de sangre hay pastores que yo no puedo es que eso lo aprendí de mi padre es un hábito pecaminoso eso lo heredé hermano no me importa lo que tú hayas heredado la sangre de Cristo es más poderosa que la herencia de todo de todo lo que te hayan dado en tu vida Cristo el Señor puede romper cualquier cadena en tu vida la sangre de Cristo es más poderosa que la genética que la herencia que los hábitos pecaminosos que la cultura familiar y los malos ejemplos que has recibido de tus antepasados Cristo tiene la capacidad de liberarte de tu pecado y hay algo y eso es algo que debemos creer y más hermoso aún hermanos es que esta redención pasada nos lleva más allá a la prehistoria ¿cuál es la prehistoria? hablo de la eternidad bueno ¿cómo es eso? versículo 20 porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros hermanos una hermosa noticia tu redención tu rescate tu liberación del pecado le costó al Hijo de Dios su sangre ¿y sabe qué? eso no fue un plan B eso estaba planificado desde antes de la fundación del mundo esto es conmovedor que bueno Cristo en la eternidad y Dios decidieron pagar por nosotros para liberarnos del pecado hermoso no fue un plan B en los propósitos de Dios Dios veía a su Hijo degollado en la eternidad por amor a ti y por amor a mí ¿cómo tú me vas a decir ahora que no puedes arrepentirte? ¿cómo me vas a decir que no puedes apartarte de ese pecado? tienes todos los incentivos del universo para vivir una vida de santidad y apasionada por Dios todo lo que se necesita se nos ha dado en Cristo Jesús para una vida de piedad tenemos una bendita esperanza debemos enfocarnos completamente en ella en esa esperanza que tenemos en Cristo tenemos un estatus envidiable presente somos hijos de Dios y también esclavos además tenemos un pasado excelente tenemos un pasado donde vemos a Cristo muriendo por nosotros tenemos un pasado donde Cristo pagó con su vida para liberarnos de toda la culpa y también de ese estilo de vida pecaminosa hermanos si nosotros seguimos viviendo mal si seguimos en una vida de impureza es porque no le creemos a Dios nos falta fe somos unos incrédulos nos falta fe en la esperanza fe en lo que somos y fe en lo que Cristo hizo y que había sido antes predestinado fe hermanos es nuestro problema entonces si no podemos vivir una vida piadosa debemos creerle a Dios estás en dificultades en tribulación si yo sé que si mis hermanos conozco que si pero sabe que dificultades mayores se acercan turbulencias peores así que te llamo y te ruego como lo hizo Pedro vienen cosas peores aférrate a tu esperanza aférrate a Cristo aférrate de que Cristo vendrá por ti mantente firme en santidad así que todos debemos decir ven Cristo ven Cristo es hermoso la ternura con que Cristo trató aquellos que estaban arrepentidos de sus pecados hermanos un ejemplo de esto es Cristo Cristo mismo a punto de ser crucificado y de que la ira de Dios descendiera sobre él una gran tribulación en su alma hay de mi Señor si es de mi pasa de mi esta copa le dijo a su padre pero al final terminó como todos nosotros debemos terminar pero no se haga como yo sino que se haga tu voluntad Cristo en su afán Cristo en su tribulación sudó sangre afligido sobremanera por lo que iba a pasar pero aún así dijo prefirió hacer la voluntad del padre y vivir en santidad porque Dios era digno de su muerte nosotros que así que te ruego mi hermano si tú te has visto cautivo de eso que tus deseos pecaminosos y pasados te tienen cautivo si aún sigues viviendo y tomando decisiones y opiniones según tus deseos pasados según los deseos terrenales te ruego que te arrepientas y ven a Cristo ven a Cristo es hermoso ver con la ternura que Cristo trató aquellos que estaban arrepentidos de sus pecados es hermoso ver que Dios promete recibir perdonar y ayudar a aquellos que genuinamente reconocen su pecado no será contigo diferente hermano ven a Cristo y vuelve a poner en tu corazón los deseos de Dios y muere por causa de ellos porque Cristo lo hizo y vale mucho más que tú y yo juntos así que te ruego mi hermano por favor examina tu vida examina tus deseos motivos y decisiones si hay algo que debes reconsiderar a la luz de la santidad de Dios hazlo con gozo sabiendo que la recompensa y la herencia que te espera cuando Cristo vuelva será mucho más gloriosa que cualquier cosa que puedas tener en este mundo Cristo es digno de tu santidad sed santo porque yo soy santo dijo el Señor ve su ejemplo él dijo que su comida era ser la voluntad de su padre él dijo que vino a ser la obra del padre Jesús con la vista puesta en el galardón sufrió para que Dios sea santificado por siempre repito Cristo con la vista en el galardón sufrió la muerte y la ira de Dios para que Dios sea santificado por siempre para que Dios sea santificado por siempre en ti y en mí que hermoso privilegio nos dio ahora la pregunta es tú estás dispuesto a seguir el ejemplo de aquel que te salvó estás dispuesto a dar tu vida para que Dios sea santificado por siempre en ti y en otras personas el Señor nos ayude con esto mis hermanos y ahora quiero dirigirme a aquellas personas que no han creído en Cristo y que viven una vida pecaminosa y licenciosa muertos en sus delitos haciendo como le da la gana sin tomar en cuenta a Dios despreciando el Señorío de Cristo a ustedes me dirijo ahora si los hijos de Dios deben conducirse con temor porque serán juzgados y su juicio será severo imagínate cuánto más tú debes temer al juicio de Dios que no te has arrepentido ni has creído en Cristo imagínate cuánto debes temblar delante de la presencia de Dios el juicio de los hijos de Dios no será nada comparado con el juicio y la condenación que vendrá sobre ti si no te arrepientes de tus pecados ese juicio terminará en condenación y fuego eterno donde el humo nunca deja de ascender así que te ruego arrepientes y ven a Cristo que está dispuesto a perdonar tus pecados él murió para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna 1 Pedro 4 17 dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros fíjense cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio el fin será perdición eterna fuego eterno así que ven a Cristo arrepiéntete de tus pecados entiende que hay la oportunidad de que Cristo intercera por ti delante del Padre en aquel juicio y seas hallado justo por Cristo Jesús bendito Señor que oferta y te dice ven a mí y serás salvo no le recitas más de lo contrario no sabes cuándo vas a morir y si mueres será tarde es ahora es el día dice la palabra de Dios de que vengan arrepentimiento y fe y que de ahora en adelante puedas vivir en santidad como el Padre es santo el hecho de que te hayas arrepentido se verá en cómo conduces tu vida más adelante no se trata solamente de palabras se trata de convicciones y de fe en aquella hermosa esperanza de que nosotros no seremos condenados sino que estaremos con Cristo por la eternidad en la vida eterna en el cielo Señor bendiga su palabra conforme a su voluntad vamos a orar Señor gracias por darnos la oportunidad de terminar esta hermosa serie acerca de la santidad gracias por enseñarnos que tú eres santo porque no hay persona más devota dedicada y apartada a ti que tú mismo Señor tú vives conforme a tus criterios porque son santos y puros apartados diferentes trascendentes Señor ayúdanos pues a nosotros también a tener vidas santas tu iglesia se identifica y se caracteriza porque son personas devotas apasionadas entregadas al servicio a ti Señor apartadas del mundo para consagrarse a ti ayuda a tu iglesia perdona nuestros pecados dirígenos para ser cada día más santos más parecidos a Cristo recuerda nuestra esperanza te ruego Señor que en nuestro camino a la santidad entendamos que no debemos seguir nuestros deseos pasados que teníamos antes ni las convicciones que nos ofrecen este mundo ni estar enfrascado en las cosas terrenales aquí a la hora ayúdanos a poner nuestra esperanza en la eternidad en la gracia que nos será manifestada en Cristo ayúdanos Señor a recordar aquellas hermosas promesas a recordar que somos tus hijos y tú eres nuestro padre pero también nuestro juez ayúdanos a recordar Señor por favor el hecho de que lo que tú hiciste en la eternidad a nuestro favor nos redimiste Señor gracias porque por nuestra propia fuerza nos podemos ayúdanos Espíritu Santo a través de tu palabra a que nosotros podamos apasionadamente vivir en santidad y si fuese posible dar nuestra vida por ti porque tú eres digno que tus deseos Señor sean los nuestros que lo que tú persigues sea lo que nosotros perseguimos que tu voluntad y tus planes tus obras tu causa sea la nuestra ayúdanos a quitarte lo ruego aquel esquema pecaminoso de poner nuestros deseos primero llenos de muchas excusas Señor trae arrepentimiento a nosotros y ayúdanos a ver que tus planes tu reino tu obra es lo más digno que podamos perseguir en la eternidad te bendecimos y te alabamos y trae arrepentimiento a aquellos que no han creído en ti Señor tu palabra es poderosa en eso creemos Amén ¡Gracias!